¿Estás preocupado por tener que pagar multas y enfrentar sanciones de Sunat y Sunafil? El próximo 10 de agosto, en el Auditorio de ESAN, únete a nuestro foro empresarial. Te enseñamos con herramientas y estrategias de aplicación práctica todo lo que necesitas saber de Fiscalización de IGB Fiscalización de Sunafil Prevención de incremento matrimonial no justificado Anulación de deudas con Sunat Y fiscalización en lavado de activos Evita problemas y aprende a proteger tu negocio Con los mejores maestros y mentores del tejido empresarial del Perú Actualízate y cambia el juego a tu favor ¡Te esperamos!